Buenas, hoy toca cambio de aceite a la Montesa Enduro 75 H6. Antes he cambiado el filtro de gasolina, aquí la llave, su filtro, y para cambiar, primero abrimos aquí el tapón de llenado, un poquito fuerte, abrimos para que respire por aquí arriba, y el tapón de vaciado se encuentra aquí. Ahí está, ahora sí le veo, aquí este es. Necesitamos el embudo limpio para el llenado de los 900 centímetros cúbicos de aceite, limpio, una llave fija de 19, una arandela para la tuerca de vaciado de 12, y un recipiente para el aceite sucio, y luego llevarlo al punto limpio. Vemos como va saliendo, decir que en esta moto va junto el aceite de embrague y el cambio en un mismo compartimento. Bueno, ya he cambiado el aceite. He deciros que la arandela del tapón de vaciado de cobre, que he dicho que era de 12, no es pequeña, hay que comprarla un poquito más grande. Bueno, saludos, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video